¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por $10 al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y a un nuevo análisis o bajo la lupa. Chicas, tengo que decir que este es otro video que ustedes me han mandado y la verdad estoy un poco en shock lo que vamos a analizar el día de hoy porque esto es algo que está absolutamente fuera. No quiero decir de mi expertise porque acá hay un poco de colorimetría que vamos a hablar sobre distintas tonalidades de piel y cómo trabajarlas, ¿verdad? Pero definitivamente esto también es algo cultural como el que le hicimos la semana pasada a Ari a este chico filipino, tailandés, no estoy seguro de donde sea. Si no vieron ese bajo la lupa, está brutal. Se los dejo por ahí arriba para que lo vayan a ver. El día de hoy vamos a analizar a una maquilladora youtuber, creo que es nigeriana por lo que dice acá, que se llama Mary J. Black. Pensé que era Mary J. Blige, pero no es Mary J. Blige. Es Mary J. Black, tiene 753 mil suscriptores y vamos a analizar a un maquillaje que dice increíble, novia nigeriana, increíble transformación cirugía plástica con maquillaje. En inglés dice unbelievable nigerian bridal makeup transformation cirugía plástica en español. He visto, tengo que decir que yo normalmente no veo los videos que voy a analizar, pero cuando me mandaron el video el link se abrió de frente y me topé con el rostro de la señora que es una persona mayor, ¿verdad? A la que vamos a ver, lo cual está súper interesante, pero no solamente es el tema de que es una persona mayor, sino que es una persona afrodescendiente, es africana, es nigeriana y tiene un color de piel que es muy particular, muy particular. Normalmente la gente afrodescendiente que tenemos por acá, por este lado del continente, inclusive algunas partes de Europa, ya son mezcla, ¿verdad? Es mezcla de afrodescendiente con europeo, ustedes dirán. Y la piel normalmente tiene un tono o una tonalidad cálida, son como cálidas. Ella es una piel negra, oscura, fría, absolutamente fría, como una aceituna negra, literalmente, ¿no? Pero el cuello de la persona que vamos a analizar tiene otra tonalidad, es más rojiza. Entonces, se me hace súper interesante ver cómo Mary J. Black va a transformar eso, porque es bien difícil cuando tienes una frialdad tan, tan grisácea en la piel, casi, casi ceniza en la piel del rostro, hacer un match perfecto con el cuello. Ahora, como esto es un bridal makeup, o sea, es un maquillaje de novia, de repente, pues, no sé si lleva el vestido hasta acá, no sabemos. Lo que sí me he dado cuenta es que no hay audio, es solamente música, entonces no vamos a escuchar la voz de Mary J. Black, solamente vamos a ver imágenes, y creo, creo que no nos vamos a enterar qué productos se están usando, probablemente estén usando productos africanos. Este es un bajo la lupa que me entusiasma demasiado porque es algo que no se ve todos los días. Así que, espero les guste, espero lo aprovechen, y vamos a empezar. Listo, va. ¡Wow! Vean ese color de piel, y vean el cuello, las orejas, como tiene otro color. Cálido, pero la cara es grisácea. Vean eso. ¿Se dan cuenta? Y el cuello también. ¡Ay, la señora me da como ternura! Mary J. Black. Le he cortado la música porque no sé si tenga copyrights, chicas. Entonces, mejor así. Ok, vean, está limpiando el rostro, algo que me parece muy bien. Hidratando, ¿está hidratando el rostro? A ver, pausa, no. Pausa, pausa, pausa. Está poniendo base. O lo que está poniendo es un neutralizador, me parece. Me parece. A ver, algo que yo haría, por ejemplo, acá, con mi expertise, ¿verdad? Si yo voy a maquillar a una persona de este color, que en verdad, este color de piel no es el color que queremos hacer el maquillaje, porque es un color grisáceo, súper cetrino, que honestamente con maquillaje lo vamos a enfatizar peor, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un match con las orejas, las manos, probablemente el cuello. Yo estaría haciendo exactamente lo que ella está haciendo, que está poniendo, creo que es una prebase o una base muy ligera, con un cierto tono naranja. Y lo que está haciendo es absolutamente neutralizar el color gris de la piel de la señora. Va. Esto me encantó. No creo que sea base, porque creo que le va a poner una base mucho más potente después. Mucho más potente. Lo que pasa es que he visto la foto del cover y he dicho, esto es full makeup. Y esto yo lo veo como un neutralizador. Pero vamos a seguir viendo. Va. Aunque puede ser base. No, no es una base, chicas. Es un neutralizante. Es como un hidratante. ¡Ah! ¿Saben qué creo? Es como un hidratante con un poquito de color. Medio naranja. Ahora está poniendo base. Vean qué anaranjada la base. Excelente. Excelente el tono, porque con eso lo que va a hacer es neutralizar el tono gris. Inmediatamente vean cómo le dio calidez a la piel. ¡Ah! ¡Guau! Lo está poniendo inclusive en los ojos, en el cuello, para emparejar. ¡Guau! Ok. ¡Guau! Corrector de ojeras. ¿Qué corrector es? No puedo... No, imposible. Vean el color del corrector. Es casi, casi color mostaza. Y está iluminando, pues, la zona T y bajo los ojos, ¿verdad? Para hacer como una especie de visajismo. ¡Guau! Ok. Y este color mostaza, fíjense cómo está ayudando a neutralizar, más el tono grisáceo de la piel. Pausa. Les digo la verdad. Honestamente, es bien difícil maquillar este tipo de piel oscura con este tono grisáceo. Hoy, la gata creo que está por algún lado. ¡Ah, no! Está dormidita. Yo echándole la culpa. Es que yo me he adoptado una gatita de cuatro meses que se llama Luna. Y es una loca, chicas. Anda saltando por todos lados. Es una loca la gata. Pero es bien linda, es. Ojalá se trepe por acá para que la puedan ver. Chicas, es bien difícil. Hay que ser muy experto para maquillar este tipo de piel, honestamente, porque es un color de piel que realmente... Yo nunca he maquillado un tono de piel así. Nunca. Pero entiendo de teoría del color y entiendo cómo trabajarla, ¿verdad? Pero amaría, amaría con todas mis fuerzas maquillar una tonalidad de piel así. Va. Vean. Ya hizo la iluminación. Perdón. ¿Qué está haciendo ahí? Sigue a... No. Está sellando el corrector con polvo. Con un polvo bien amarillo. Ok. Pausa. Pausa. Está sellando con... Hay gente que es experta en maquillar pieles así súper oscuras y frías y dicen que hay que evitar todo lo que sea tonalidad amarilla. No sé si estoy de acuerdo o no, chicas. Yo creo que mucho depende del subtono de la piel oscura, ¿no? Esta es una chica nigeriana que está acostumbrada a maquillar este tipo de pieles. Entonces, yo creo que acá está beneficiando bastante a la señora porque siento que le está dando una luz y no se le ve tan gris la piel. Porque si ustedes se dan cuenta, el cuello en la primera escena es bien cálido. Las orejas son súper cálidas. Entonces, esté aquí parando. Pero bueno, sigamos. Retirando el exceso de polvo y sellando el resto de la piel con ese polvo amarillo. Creo que sigue poniendo polvo. Ah, ahora está poniendo rubor. Está poniendo un rubor medio como rosadito. Eso está súper bien. Sí, está poniendo un rubor. Pausa. Yo le hubiera puesto un rubor en crema, fíjense ustedes. ¿No? Porque no es una persona joven, ¿verdad? Bueno, en verdad no sabemos qué edad tiene la señora, pero sospecho por sus arrugas, sus líneas de expresión, la flacidez de la piel y la dentadura que vimos al inicio. No es una persona joven. Yo, personalmente, antes de sellar con polvo, hubiera puesto un rubor. Porque si es un maquillaje novia, queremos que dure. Asumo que en Nigeria hace un calor endemoniado, ¿verdad? Y pues yo creo que un rubor en crema le hubiera beneficiado mucho mejor a la señora y luego hubiera sellado con polvo. Ella está poniendo un rubor en polvo rosado, que no está nada mal, ¿eh? Le está quedando bien bonito a la señora. Sigamos. Sí, me encanta porque el color es como neón. Y es un color que creo yo se ve muy bonito para ese tipo de piel. Fíjense, está humedeciendo la piel y está volviendo a sellar con polvo. ¡Oh! Creo que está sellando con base compacta en polvo. Bajo los ojos. ¡Uy! Las cejas. Quiero ver qué va a hacer en las cejas. Vean, se las está fijando con un fijador. Se las está fijando con un gel o con un fijador. Miren. Puede ser jabón. Lamentablemente estos videos no tienen audio y no nos dicen qué producto están usando. Pero ya le está fijando. Y las cejas. ¡Oh my gosh! Con lápiz. Ok. Es un lápiz negro, ¿eh? A mí no me gusta utilizar negro en las cejas. ¡Oh! ¡Wow! Ok. Vean cómo se está yendo bien arriba de las cejas. ¡Oh! ¡Wow! Es casi como un maquillaje drag. Le está formando una ceja absolutamente diferente a lo que la señora tiene. Oigan, pero qué simétrico. Me encanta el poder de la simetría de Mary J. Black. No, Mary J. Black, perdón. El arco de la ceja. ¡Wow! ¡Wow! Fíjense que está usando un lápiz negro, pero no me molesta porque no lo está usando como full force. Lo está utilizando como bien ligero. Y vean que con el spoolie lo está difuminando en la parte frontal. Está haciendo como un degradé que va de menos a más. Fíjense. Y vean cómo en la parte frontal está ejerciendo menos presión. Está plumeando nada más el lápiz. Vean. Poquito producto para que vaya de menos a más. Y no se le vea como una ceja tatuada. ¡Wow! Ok, ahora está usando otro lápiz en tono marrón. ¡Me encanta! Y está haciendo como pelo a pelo. ¡Wow! Chicas, esto es una locura, ¿eh? Le creó una ceja nueva. Y vean cómo hizo pelo a pelo en la parte frontal. Ok, ahora está tomando corrector y con un pincel plano está cargando las cejas para que se vean más marcadas. Y va a utilizar ese mismo corrector, que yo creo que es el mismo corrector de las ojeras, como primer en todo el párpado. Inmediatamente vean con esa luz cómo las cejas se ven más marcadas. ¡Qué pulso de esta mujer Mary J. Black, eh! ¡Qué pulso, Dios mío! Ahora, no sé qué color de sombras pondrá. Ahora está pasando a la otra ceja. Ahora lo estamos viendo de otro ángulo. ¡Qué bonito! Vean cómo ahora va a resaltar mucho más la ceja. Lo que yo no le haría, definitivamente no sé si lo hará, es hacer eso pero en la parte de arriba. No es necesario hacerlo en la parte de arriba. Siento que ya resaltaría mucho la ceja y se vería muy artificial. Me encanta cómo está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pausa! Lo está haciendo en la parte de arriba, pero no lo está haciendo con el corrector. Lo está haciendo con el primer producto que puso en la piel para neutralizar, que es como esta especie de hidratante con un poquito de color medio anaranjado, en la parte de arriba. No está mal. No me hubiera gustado si lo hubiera hecho con este primer medio amarillento, color mostaza que está poniendo en la parte del párpado de acá, ¿verdad? Si lo hubiera enmarcado todo, hubiera quedado ya muy fake, muy falso. Me gusta lo que está haciendo. Me gusta. Sigamos. Oigan, esto está interesantísimo. Interesantísimo. ¡Qué bonito! ¿Ven? Está utilizando la base que es un poco menos clara. El pulso de la mujer es impresionante. Está sellando el párpado con un poquito de polvo. Está retirando el baking. ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Pausa! ¡Oh, my gosh! Ok. ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, ok, ok. En el párpado central ha puesto como un primer más claro, ¿no? Pero está poniendo como un polvo blanco para baking. Yo no sé si esto esté bien, honestamente, porque si este polvo es traslúcido, por más que sea traslúcido en una piel de este color, se va a ver gris, ¿verdad? Pero no sé. La experta es ella. Y hasta que no termine el maquillaje, pues, no sabemos. Ya vi el después, pero tengo mis sospechas que es absolutamente photoshopeada la foto. Es absolutamente photoshopeada la foto, ¿no? Es un clickbait, chicas. Es un bait para que le demos click al video. Y la verdad que tengo que reconocer que dije, esto lo tengo que ver. Esto lo tengo que ver. Ese polvo, no lo sé. Sigamos. Ok, una sombra rosada para sellar ese cremoso clarito que ha puesto en el párpado central. Y lo está poniendo así nomás, como le dio la gana, ¿eh? Sin mucho esfuerzo. Es un fucsia. Lo difuminó así nomás. Está poniendo una sombra metálica. Una sombra metálica. Pausa, pausa. No es que esté bien. Hay gente que dice, ay, un párpado cuando ya está arrugado, cuando ya es un párpado mayor, no es bueno poner nada con glitter. O no es bueno poner nada que tenga brillo. Chicas, no hay que seguirnos tanto a las reglas. Yo creo que si al final se ve bien y va a dar el efecto que uno busca, está bien, ¿no? Pero sí es verdad, y esto hay que aclararlo, que cualquier producto metálico, cualquier producto que resalte la luz, te va a resaltar la flacidez o las líneas de expresión en el párpado, en el rostro, donde estés, ¿no? Eso es un hecho, es un hecho. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Ok, ese polvo blanco que ha puesto abajo lo ha puesto como baking. Por si cae este pigmento rosado, no le manche la piel. Ven, ahora lo va a retirar. Ok, está delineando, pero pausa. Vean que lo ha retirado y ha quedado medio gris la parte baja del ojo, ¿no? Ha quedado medio grisáceo, pero al final es la colorimetría un poco de la señora también, ¿no? Porque muy amarillo tampoco es bueno que quede. Entonces, acá hay una expertise, acá hay una experiencia, ¿no? Que yo no puedo criticar honestamente porque esto está completamente fuera de mi liga. Está ahora utilizando un lápiz. Vamos a ver qué hace con el lápiz. Va. Es un lápiz negro que lo difumina con un pincel para marcar la línea de pestañas. Está haciendo el otro ojo. Creo que es un delineador en gel, no es un lápiz. Es un delineador en gel. Uy, no, yo no le haría... Oh, le hizo colita. Mmm, oh my gosh. Ahora está poniendo sombra en la parte de abajo. Para enmarcar un poquito el ojo. Ahora, hay que reconocer que el ojo izquierdo de la señora está más cerradito que el otro, ¿no? Máscara de pestañas. Va a pegar una pestaña postiza a pausa. Ok. Es un poco desprolijo, pero también tengo que reconocer que el ojo de la señora no se presta para hacer mucho trabajo de pulir, ¿no? Por otro lado, este ojo está mucho más chiquito que este otro ojo. Hay que tener mucho cuidado cómo pegamos una pestaña postiza cuando tenemos este tipo de ojo, que uno es más grande que el otro. ¿Por qué? Porque si ustedes pegan en el mismo ángulo una pestaña con la otra para este tipo de ojo, un ojo se te va a ver más chico que el ojo. Un ojo se te va a ver más chico que el otro porque la pestaña lo va a acentuar. Entonces, lo que yo haría en el ojo, que es un poco más pequeño, la pestaña la pegaría más elevada y de repente la cortaría porque la señora notoriamente tiene el ojo un poco más pequeño. No puede poner las pestañas en el mismo ángulo. Tiene que cambiar el ángulo de la pestaña entre un ojo y otro para que equipare, ¿ok? Y disimule un poco eso, ¿no? Pero a ver cómo va. Va. Uy, no. No, no, no. No. Una pestaña está más caída. No. Pausa. Ok. No solamente es que no pegó esta pestaña un poquito más arriba, sino que esta la ha pegado caída. Y se le ve como tristón. El ojo que está grande se le ve ahora como tristón. Pero todavía la señora no mira la cámara, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, Luna? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quiere que le hagas cariño? Uy, pues, ve. Hazle cariño, pues. Hazle, hazle, cuchicuchi. Ven, mamita, ven. Ven, ven. No quiere, no quiere. Mírenla, mírenla. Sí, chiquitita. Es chiquitita. Es chiquitita todavía. Es una bebé. Hola, mamá. Hola, Luna. Es una bebé hermosa. Y se deja rascar la panza. Normalmente los gatos no se dejan rascar la panza. Ay, sí, se dejan rascar la panza arriba. Ya, vaya. Es una bebé hermosa. Chao, mamá. Bueno, chicas, ahora está delineando los labios con negro. Me atrevería a decir que es el mismo delineador de las cejas. Oh, my goodness. Vamos a ver cómo va esto. Va. Es delineador negro, efectivamente. Pero como se está mezclando un poco con la base, se ve como marrón. No, pero es, puede ser un marrón oscuro, café, 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 pero yo creo que es el mismo negro que utilizó en las cejas. Oh, my gosh. Está poniendo un labial fucsia en el centro. Como para hacer un match con los ojos. Un poco más de rubor. No quedó tan gris con ese polvo blanco, ¿eh? Ha quedado, y tampoco ha quedado tan cálida con tanto polvo. Ahora está poniendo un poco de gloss. Vean qué loco. Lo pone con el dorso de un pincel. Ahora no sé qué está haciendo. Iluminado. Oh, iluminador. Yo no le hubiera puesto iluminador. Y menos iluminador en polvo. Pero bueno, iluminando el centro de la nariz. ¿Qué le echó en la cara? Pausa. Parece que como que le hubieran escupido en la cara. Dios mío. No entendí. Pero a ver, sigamos. Uf, y ahora le está poniendo ahora así como un sifón. ¿Qué? Le está peinando los pelitos. Y se los está pintando, creo. Vean, vean el color, vean, vean eso. El tono frío de la piel. Y a ver el después. Puedo darme cuenta, el ojo de la señora es bastante más cerrado que el otro. Complicado ese ojo, ¿eh? Oh, wow, ok. Wow, ok. Bueno, le ha pintado el cuerpo también. Le ha pintado el cuerpo. O ha maquillado el cuerpo. Lo que no me gusta es el posicionamiento de las pestañas. Esta pestaña está caída y esta está elevada. Y ha debido ser al revés. Ha debido ser al revés porque este ojo más pequeño es más elevado y este es más caidito. Ha debido colocar las pestañas al revés. El labial quedó brutal. La piel quedó brutal. Las cejas quedaron increíbles. Y se está mirando en el espejo. Ay, no se reconoce. Pobrecita la señora. Me da ternura. No, vean el color de las manos de la señora. Es súper frío ese color. Wow. Ok, ok. Chicas, oh my gosh. Qué interesante este bajo la lupa. Honestamente, siento que la señora ha quedado espectacular. No veo que sea un maquillaje muy pulido. Yo creo que es un maquillaje que se va a ver bien de lejos. Se va a ver muy bien en video. Se va a ver muy bien en fotografía. En persona siento que esto se vería muy chocante. Pero aprecio que Mary J. Black haya maquillado el cuerpo. Para equiparar un poco lo del rostro, ¿verdad? No tengo mucho que decir. Honestamente, lo único que me molesta y me hace ruido es la pestaña. ¿Verdad? Punto número uno. Yo las hubiera pegado en diferente ángulo. O sea, hubiera hecho al revés de lo que ella hizo. Y lo otro que me molesta es un poco la foto del cover, ¿no? Porque ustedes ven la foto del cover y dicen, esto es un clickbait. O sea, es imposible que esta señora quede como sale en el video. Y les voy a mostrar acá otras fotos que ella tiene que he visto en su canal, ¿verdad? Todas son retocadas y con Photoshop. O sea, que tú dices, esto tengo que verlo para ver cómo queda. Pero claro, termina el segundo video. Terminas de ver el segundo video y dices, esto es un... Nos están metiendo el dedo, como yo digo. O sea, nos están engañando porque no. Es imposible lo que... El antes y después. Es imposible. Es como llamamos clickbait, ¿verdad? Wow. Acá estoy viendo que hay una chica albina. Y ella la transforma en una chica negra, de piel oscura. ¿Por qué haría eso? No sé. De repente también, pues hay un tema todo cultural acá, ¿no? Ok. Tengo que decir y tengo que agradecer al usuario que me pidió que reaccione. Me encantó. Ah, otra cosa que debo decir. En el después, en las escenas del después, tiene filtro. Tiene un efecto blur, porque las arrugas de la frente ya no las vemos. Las arrugas de acá del seño ya no las vemos. Las arrugas de acá tampoco ya no las vemos, ¿no? Entonces, acá hay todo un truco, ¿no? Un juego de Photoshop. Hay un juego de filtros y un montón de cosas que, pues, hace que nos llamen la atención este tipo de videos y de las que nos gusta el maquillaje nos provoca hacer click. Como le dicen, clickbait, ¿verdad? Dentro de todo, bien. Me encantó cómo jugó con la colorimetría de la piel de la señora. Honestamente, me pareció impresionante. Y sí, oigan, si quieren ver, si quieren que haga más análisis a esta chica, déjenmelo en sus comentarios. Si quieren más análisis a este muchacho filipino o tailandés, Ari, que lo hice la semana pasada, déjenlo en sus comentarios. Son videos interesantes, ¿eh? Muy interesantes de ver porque definitivamente están fuera de nuestras ligas, chicas. Definitivamente están fuera de nuestras ligas y de nuestra cultura, ¿verdad? Pero me encantó, me encantó. Nada, chicas, si les gustó el video, dedito para arriba. No se olviden de darle like, suscribirse al canal, comentar y compartir en sus redes sociales. Gracias, Yume. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.